Oh, me gusta vivir, quiero muy alegre antes, quiero cantar como arroba, quiero cantar como arroba, como arroba a mi me encanta. Oh, me gusta vivir, quiero cantar como arroba, 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 quiero Entre pedras y pedrillas, entre pedras y pedrillas, algo me gusta de ver, algo me gusta de ver. Quiero molhar la garganta, quiero cantar como arroba, quiero cantar como arroba, como arroba de la franga.